Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy como podréis observar os traigo un nuevo unboxing En este caso de una carta ordinaria que me acaba de llegar recientemente por correo Y nada, vamos al lío Pues con esta carta lo que os quería comentar es que de todo se aprende De todo se aprende ¿Y por qué digo que de todo se aprende? Las monedas que tenéis ahora mismo en pantalla Que no las debería de llamar monedas por cierto Ahora os lo explicaré Bueno, como podéis observar son monedas que en teoría están relacionadas con China Sería una moneda de 10 cash y otra de 20 cash De varias provincias chinas de principios del siglo XX ¿Y por qué digo que de todo se aprende? Pues porque aunque estas monedas se las compré a un vendedor Al que ya le tengo comprado Cositas así digamos exóticas, entre comillas Y siempre me han mandado esas cosas correctamente Nunca me han mandado, yo que sé, pues réplicas, etcétera, etcétera Bueno, pues en este caso chicos, los tengo que comentar que sí Lo que tenéis ahora mismo en pantalla son dos réplicas Pues de dos monedas chinas Como os dije antes, un valor de 20 cash y 10 cash ¿Por qué digo que de todo se aprende? Porque, claro, tú puedes ver las fotografías, la información, etcétera, etcétera Y pensar que, bueno, pues que acabas de encontrar un filón Y en este caso nunca mejor dicho Porque esta moneda, esta de aquí Si fuera una moneda real de 20 cash De la... bueno, como podéis ver ahí del resto Pone Kirin, pero la provincia no se llama Kirin, eh No recuerdo ahora el nombre Si esta moneda fuera real Por esta moneda yo he pagado 3 euros, más o menos Si fuera real, estaría ahora mismo Ante una moneda Según valor de catálogo Claro que el valor de catálogo No siempre se tiene que equivaler con el valor de mercado Estaría ante una moneda de 560 euros Nada más y nada menos Que se dice muy rápido ¿Por qué sé que es falsa? Que quizás os lo estaréis preguntando Tanto esta moneda como la otra ¿Por qué sé que es falsa? Bueno, por varias razones En primer lugar, la más importante Que os recomiendo que lo hagáis Cuando tengáis monedas que... Bueno, que pueden tener cierto valor Y no estáis seguros de su autenticidad Pues el peso ¿Vale? Yo tengo una pequeña balanza Pequeñita No es nada del otro mundo Ni nada de la NASA, eh Y con esa escala Pues comprobé el peso Y el peso efectivamente Es mayor El de la moneda real Por otra parte La forma de las letras Si no recuerdo mal No es exactamente la misma Y también otro detalle Serían los... ¿Cómo se dice? Dentículos Creo que no se dice dentículos Creo que hasta me estoy inventando esa palabra Bueno Me entenderéis Estos detallitos que están todos por aquí En esta réplica Son muy redondeados Y en la moneda real Serían más bien más rectos Más rectangulares Entonces pues estos detalles Son los que me hicieron Darme cuenta de que esta moneda No es una moneda real Claro, pero me di cuenta De que no es una moneda real Cuando me llegó a casa Yo con la información que tenía Al vendedor y tal Pues parecía que Que podía ser ¿No? Y en esta moneda Pues algo parecido El tema del peso Y incluso no sé si también En esta moneda No coincidía el diámetro Y mismo tema de los... De la forma de las letras Y demás Entonces De todos aprende ¿Vale? No le voy a reclamar Al vendedor A pesar de que he perdido Bueno, pues No mucho Menos de 10 euros O 10 euros aproximadamente Pero no le voy a reclamar Porque de todos aprende Y en este caso Pues me tocó aprender a mí Por las malas Y nada Estas monedas No acabarán en mi colección Pero lo que sí Intentaré ponerlas Para intercambios De alguna manera A ver si puedo conseguir Cambiarlas con alguien Alguien que tenga interés En réplicas Que existe mucha gente Que tiene interés En réplicas De hecho Aunque parezca mentira Las réplicas Últimamente En los últimos tiempos Están teniendo más valor Las réplicas Que las monedas originales Tendría que alargarme Explicando un poco esto Porque no tiene mucho sentido Pero creedme En los últimos años Tiene más valor Las réplicas Se coleccionan más Las réplicas Que las monedas originales De hecho Tengo algún compañero Que se dedica Exclusivamente A coleccionar réplicas Intenta tener Cuantas más mejor Y su colección Es de réplicas Sé que puede sonar Así un poco loco Pero es así Y bueno Nada chicos No os cuento mucho más Os dejo con mi horror Que espero que no No volverá a repetirlo Y nada Espero que os guste el vídeo Y nada Como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!